¿Se te está complicando el juego o simplemente quieres mejorar? Pues quédate porque hoy te traigo 25 consejos para mejorar en Super Mario Wonder. ¿Cuántos de estos consejos te sabrás? Déjamelo en los comentarios o algún consejo extra que no haya dicho yo para que todos podamos aprender un poco más. ¡Empezamos! La mayoría de power-ups del juego son power-ups evolutivos. Esto quiere decir que si eres Mario pequeño, el power-up será un champiñón. Pero si eres Mario grande, será un power-up superior. Por lo que siempre es buena idea que si eres Mario pequeño, saques el power-up que tienes de reserva antes de empezar a romper bloques donde puede salir otro power-up para que así evites esa seta y te salga un power-up realmente bueno. De la misma forma, si necesitas llegar con algún power-up en específico a algún nivel, simplemente guárdatelo de reserva y no lo uses hasta llegar a esa zona. De esta forma cuando llegues podrás sacarlo sin ningún peligro. Esto también te puede servir para intercambiar power-ups entre ellos. Y ahora vamos con algunos tips para los nuevos power-ups. Empezando con el elefante. Si alguna pelea contra Bousy se te complica, recuerda que Mario Elefante lo puede directamente humillar. Con la trompa puede hacer que cuando está en modo caparazón no se pueda ni acercar. Y luego cuando se quite de ese modo podrás pegarle sin ningún problema por delante. Encima podrás hacer esto aunque Bousy sea gigante. Además como Mario Elefante es tan fuerte puede agarrar los caparazones de los caracoles gigantes mientras que el resto de transformaciones solo pueden con los pequeñitos. Y para demostrar aún más su fuerza, Mario Elefante empuja las tuberías mucho más rápido que Mario normal y sobre todo mucho más que Mario chiquito. Es tal su poder que puede divertirse haciendo toques con los caparazones de los enemigos y encima al quinto golpe estos se transformarán en monedas. Cuando uses a Mario taladro debes saber que cuando te metes debajo de la tierra y saltas vas a conseguir más altura que con un salto normal. Básicamente este salto será como hacer un salto en carrera pero sin necesitar nada de espacio extra. Además debes saber que con el taladro en la cabeza serás inmune a cualquier ataque de enemigo que te venga por arriba. Y de la misma forma con un sentón podrás derrotar a enemigos que de otra forma te golpearían a ti. Con Mario Burbuja debes saber que puedes usar las burbujas que lanzas como si fuesen plataformas y podrás rebotar en ellas. Además no solo esto, cada rebote que hagas te recargará la insignia que estés usando como si hubieses tocado suelo o saltado encima de un enemigo pudiendo hacer auténticas locuras. Si tu objetivo es pasarte el juego al 100% necesitas saber que tienes 3 condiciones que completar en cada nivel. La primera es llegar a la cima del banderín, la segunda es conseguir todas las semillas que te piden en ese nivel y por último conseguir las 3 monedas moradas o decamonedas especiales que hay en el nivel. Una vez tengas todo te debería aparecer este tick. Si no te aparece es que ese nivel tiene una salida secreta con una semilla extra pero como es secreta no te lo muestra en la lista de niveles. Si ves que tu muerte es inminente puedes pausar el juego y resetear o salir del nivel. De esta forma no perderás las vidas o los powerups que tuvieses al inicio del nivel. Eso sí perderás todas las decamonedas que hayas pillado o los checkpoints que hayas conseguido. Pero por ejemplo en niveles de pasatiempo que no hay checkpoints ni decamonedas te resultará tremendamente útil. Si tu objetivo es conseguir las 3 decamonedas te interesará saber que una vez las toques no las perderás aunque mueras después de tocarlas. Por lo que no dudes en sacrificarte si ves que no tienes más opciones pero ten cuidado porque si reinicias el nivel o sales de él esta no se guardará. A partir de este tip voy a hablar de algunas insignias que se consiguen más adelante en el juego por lo que es posible que alguien pueda considerarlo spoiler. Así que ved bajo vuestro propio riesgo. Y si tu objetivo es conseguir la cima de los banderines lo más sencillo es usar el powerup de burbujas ya que así podrás crearte tus propias plataformas para llegar. Aunque si no consigues llegar con un powerup intacto puedes equiparte la insignia Gran Salto Agachado para poder tocar el banderín desde el mismísimo saliente del banderín. Simplemente agáchate aquí y ¡hop! llegarás hasta la cima. Si tienes ante ti un muro demasiado alto puedes escalarlo spameando la insignia de Gorra Paracaídas que es la primera insignia que te dan en el juego y haciendo saltos en la pared continuamente. Aunque es mucho más sencillo usar la insignia Lanza Parras y sentirse como un verdadero Spiderman. Incluso puedes usar la insignia de Salto Alto para seguir cogiendo altura en una pared sin parar. Lo que pasa es que esta vez en vez de tener que pulsar la A para saltar en la pared tendrás que spamear la R. Aunque no todas las insignias son de movilidad. En el segundo grupo de insignias encontrarás la insignia Sensor. Una insignia que te avisará si hay alguna decamoneda o alguna flor maravilla cerca. Esta es perfecta para poder pasarte el juego al 100% sin necesidad de usar ninguna guía. Otra ayuda que te puede venir muy bien si te atasca algún nivel es usar el modo online. Ya que esto no tiene ninguna contra porque los compañeros no podrán molestarte de ninguna forma. Pero si podrán revivirte y prestarte powerups. Además te vendrá especialmente bien en los mapas de partida de búsqueda. Ya que podrás ver por qué lugar van tus compañeros por si hay ahí alguna ficha maravilla o algún secreto. En el Super Mario Wonder tenemos de vuelta una mecánica que no teníamos desde el Super Mario World. Exceptuando Mario Baker, claro está. Y es que podemos volver a lanzar los caparazones u otros objetos que podamos agarrar hacia arriba si mantenemos el botón de hacia arriba a la hora de soltarlos. O simplemente dejarlos en el suelo sin lanzarlos si pulsamos hacia abajo. También debes recordar que la R, CTR o agitar el mando no solo sirve para usar las insignias. Sino que también te sirve para hacer este pequeño giro que te mantendrá en el aire por un corto periodo. Pero aunque parezca muy corto este periodo es una de las habilidades más útiles que podrás usar durante toda tu aventura. Incluso una vez hayas gastado tu insignia podrás seguir haciendo este movimiento. De hecho gracias a este pequeño giro se puede usar una técnica para estar en el aire durante mucho mucho tiempo. Sin necesidad de ninguna insignia. Esta técnica es algo avanzada y te puede costar pillar el truco al principio pero consiste en lo siguiente. Primero inicia un sentón, pulsar hacia abajo. Cuando dejes de oír los tambores del sentón pulsa hacia arriba para cancelarlo y acto seguido pulsa el botón del giro, en mi caso la R, y vuelve a hacer el sentón. Haciendo esto repetidamente podrás aguantar muchísimo tiempo en el aire y salvarte así de situaciones que de otra forma no podrías. Para ir acabando solo os voy a decir que exploréis el mapa. En Mario Wonder han hecho un trabajo increíble con el mapa de la selección de niveles y este esconde una cantidad increíble de secretos. Así que no te olvides de explorarlo para encontrar absolutamente todo. Y si algún secreto no lo encuentras, los habitantes de este reino pueden darte pistas si hablas con ellos. Por último he dejado el tip más importante de todos para el final, ya que es importante que todos hagáis esto. Cuando seáis Mario Elefante, intentad llegar con la trompa llena de agua a la meta. Así se regará al poplin final. Y pues esto no vale absolutamente de nada, pero mirad que feliz está el poplin. ¿No es genial? Y hasta aquí el vídeo de tips. Gente, espero poder haberos ayudado, aunque sea con un único tip. Y si es así, házmelo saber con un buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.